muy buenas chicos que tal como estáis bienvenidos a everywhere factory y hoy estamos aquí creo que para no hablar de cerveza ahora vais a entender el porqué porque tenemos a david fra de rat seltzer qué tal david cómo estás hola manu muy bien muy bien encantado de estar con vosotros igualmente teníamos muchas ganas de tenerte aquí en el canal y hablar contigo sobre todo del rat seltzer que es algo que es el rat seltzer porque no tenemos ni idea de lo que es bueno rat seltzer es nuestra marca nuestro nombre nuestra bebida nuestro heart seltzer se llama rat le hemos denominado así lo hemos denominado así rat seltzer y lo que es en sí es pues bueno una bebida refrescante un refresco carbonatado al fermentado con alcohol importante tiene alcohol ojo mayores de 18 años consumo responsable y bueno elaborado dentro de nuestra brevi dentro de b&b y elaborado mediante fermentación natural si quieres entraremos un poquito más adelante varias formas de hacer el heart seltzer pero básicamente el nuestro es pues bueno tiene un proceso de elaboración dentro de la fábrica lo hacemos todo dentro de la fábrica de unos siete días aproximadamente genial tiene similitudes con la cerveza entiendo si el proceso es el mismo el mismo lo único que aquí de momento no le echamos lúpulo pero sí que hay una alimentación sí que hay un proceso de fermentación durante una serie de días sí que hay una un purgado de esa levadura inerte luego hay un proceso bueno ahí tenéis él en nuestra web tenéis el estoy viendo en pantalla que tenemos puesto el diagrama de cómo se elabora existe también un proceso también de filtrado porque porque es una bebida que conceptualmente de origen es transparente es totalmente transparente y cristalina y bueno tiene gas está carbonatada y y aromatizado utilizando únicamente aromas naturales de frutas luego hay muchas variantes porque esto al final el origen de esta bebida es en eeuu y como siempre hago un paso por delante a nosotros al final de todo esto ya están haciendo cosas ya ya han evolucionado mucho sus heart seltzer en eeuu nosotros ahora mismo estamos empezando con lo cual vamos a lo clásico le están dando mil vueltas ya no sí sí de hecho he visto pues hay una hay una marca que hace smoothies de heart seltzer que además deben de tener un deben de tener un consumo preferente una caducidad muy corta porque claro eso ya es ya es algo ya demasiado puro y natural sabes entonces claro que están evolucionando incluso están haciendo ahora una especie de radler heart seltzer con limón con limón consumo de limón sí sí y además las grandes marcas están entrando ya en esa parte incluso un heart seltzer más duro todavía aún no recuerdo ahora exactamente cómo le llaman pero normalmente tiene el heart seltzer entre cuatro grados y medio y cinco grados esto está viendo ya heart seltzer de ocho y medio y de nueve grados caray o sea que le están evolucionando bastante oye david una pregunta que te quería hacer porque hemos hablado de qué es de cómo se elabora pero ahora con sinceridad y no te ofendas cómo se os ocurre elaborar esto vosotros es decir un día llegáis a la oficina y decís venga vamos a innovar cómo funciona esto no a ver yo creo que todos los cerveceros todas las micros en españa y en todo el mundo somos inquietos por naturaleza y siempre estamos pendientes de novedades de las últimas cosas que se hacen por ahí hace cinco o seis años comenzó el tema del heart seltzer en eeuu y bueno pones la oreja pones empiezas a ver qué es que qué es lo que están haciendo cómo va evolucionando y es una cosa que nosotros siempre dentro de nuestra dentro de nuestra fábrica siempre tuvimos inquietud en hacer no sólo cerveza sino convertirlos en una especie de pequeño de pequeño laboratorio artesano de para bebidas fermentadas para todo tipo de bebidas fermentadas elaboradas de manera de manera artesana y natural entonces nos pareció muy interesante pero ha habido una explosión enorme en los últimos tres años en eeuu se ha convertido creo que es en la séptima bebida más consumida del país el crecimiento es exponencial de tres dígitos año tras año empresas clásicas cerveceras clásicas de toda la vida americanas ya han lanzado todas su heart seltzer hay algunas que su heart seltzer les ha salvado el cuello de la crisis porque en eeuu también las libros aunque sean grandes lo han pasado mal y lo pasan mal y al final bueno es una digamos que es una evolución algo lógico que no nos costaba técnicamente demasiado esfuerzo porque teníamos todos los requisitos y la fábrica preparada eso sí ha habido una y más de importante y gracias a cristina nuestra manager y cervecera pues ha conseguido pues yo creo que tengamos un heart seltzer francamente interesante no no la verdad es que sí y me gusta mucho este proceso de reinvención no sólo decir voy a mejorar mis cervezas sino decir voy a incluir a mi portfolio una una cerveza diferente entiendo que eeuu es digamos la cuna pero habrá otros países que también está dando fuerte el heart seltzer sí sí a ver en eeuu es el origen ha empezado a extenderse primero por latinoamérica y norte de europa inglaterra por afinidad por idioma y demás el mercado inglés ha sido el primero en entrar en europa han han entrado ya las marcas más fuertes americanas pero también han nacido marcas locales marcas locales incluso pues bueno morson cores ha comprado ya el proceso de las grandes cerveceras que compran micros pues también está viéndolo con marcas de harcel se los está sucediendo también sucediendo también algo muy parecido morson cores ha probado a perdón ha comprado bodega by que es el primer harcel ser que realmente yo probé el bodega by porque era el más accesible para comprar porque la inglaterra y lo podíamos comprar a través de amazon y a partir de ahí pues pues en españa en países mediterráneos pues nosotros pensábamos que íbamos a arrancar el año pasado en verano de hecho estaba todo previsto para el verano pero claro que vino el bicho y nos y para todo ha parado todo pero ha parado todo lo que ha pillado por delante no nos ha quedado con nadie en el tintero ha cogido y arrasado por donde ha pasado sí pero bueno también mira al final nos ha ayudado también hay que ver la parte positiva a ir un poco más tranquilos a tener más tiempo para hacer las cosas un poco mejor más cuidadas ahora sí que es cierto que nos está retrasando en muchas fases de lo que es el proyecto pero bueno tenemos que adaptarnos al final al final lo bueno que tenemos las micros es que tenemos una capacidad de adaptación francamente alta porque al final tenemos que estar un poco recibiendo palos estamos recibiendo palos por todos los lados pues bueno este es otro palo más que recibimos y sobrevivir y sobrevivir exacto y reinventándose como decía antes hemos visto que es un producto cristalino enlatado a qué público va enfocado vale el público es un dilema nosotros para hacer el hard ser intentamos hacerlo de la manera más profesional posible y cómo lo hicimos lo primero que hicimos fue coger un panel de cata un panel de consumidores a través de amigos conocidos a través de gente pedimos colaboración hicimos un panel de franjas de edades cuatro paneles diferentes pues entre jóvenes de 18 a 29 años luego de 20 de 30 años a 40 años luego de 40 años a 50 y luego de 50 en adelante para que probasen lo que estábamos haciendo en nuestras nuestras primeras pruebas entonces bueno las reacciones fueron muy diferentes muy diferentes y vimos que tiene entrada para todo tipo de público para todo tipo de edades no lo debemos claro no lo debemos de encasillar en concreto con algo porque porque al final es un refresco con alcohol que el nuestro personalmente y te hablo del nuestro no huele ni sabe a alcohol porque el alcohol es fruto de la fermentación que hacemos que tiene lugar en fábrica en nuestros fermentadores y lo que hace esto es pues bueno que sea una bebida un poquito diferente con un poquito de carácter pero que a su vez tiene unas propiedades calóricas muy bajas tienen 94 kilocalorías cada lata y no tiene no tiene gluten no tiene ningún tipo de alergeno no tiene es vegan friendly con lo cual lo hace atractivo también para un segmento de población muy preocupada por su salud por lo que consume cada vez más estamos viendo nosotros mismos que cogemos las etiquetas de lo que nos estamos comiendo o bebiendo y analizamos qué es lo que nos estamos metiendo en el cuerpo bueno pues básicamente esta bebida lo cumple totalmente salvo el tema del alcohol evidentemente pero bueno es un alcohol que al final si tú tienes un si eres responsable con este consumo con cuatro grados y medio tampoco tampoco es un alcohol demasiado duro no hay quien se toma con birras con cinco graditos y se toma unas cuantas y no no le causa efecto entonces entendemos que que con esto va a pasar lo mismo has resuelto dos dudas importantes y me gustaría destacarlo apto para celíacos y bajo en calorías cosa que he visto por los vídeos y todo digamos en la imagen de marca que tenéis siempre va vinculada a mucha gente haciendo deporte que sabes que hoy en día y más ahora con en el confinamiento la gente se ha puesto a tope a hacer deporte y quien más que menos os ha comprado una bici o un rodillo o las dos cosas no entonces creo que entonces es un producto apto para ellos muy bajo en calorías poco alcohol sí es un producto a ver es un producto diferente en ese sentido porque porque el que sea bajo en calorías no quiere decir que no tenga luego su particularidad y su perfil ya diferente mucha gente que lo ha probado por primera vez se quedan sorprendidos porque es extraño claro lo sirves en un vaso ves que es transparente y cuando lo pruebas en boca dice bueno ya cuando metes la nariz y hueles las frutas pues dices ostras como huele no y luego cuando lo pruebas también tiene ese punto diferente que dices no sabría decirte muy bien lo que es además nosotros le hemos querido dar cristina le ha querido dar un carácter un poquito especial para diferenciarlo de de aquellos hards ser hechos con bueno con mezcla al final de alcohol destilado y agua y agua carbonatada genial y cuál es la cuota de mercado que esperáis conseguir porque entiendo que habréis hecho unos números unas proyecciones bueno eso es eso es lo más difícil no hemos jugado hemos sacado la bola de cristal pero es importante saber que nos dirigimos a todo perfil de público de hecho si ves nuestras comunicaciones aparece todo tipo de gente en nuestros vídeos desde gente muy joven a gente muy mayor porque porque creemos que es una bebida apta para cualquiera y apta para consumir en cualquier momento del día es la típica bebida de impulso que después me voy a tomar un hards ser y que te lo puedes tomar directamente desde la lata por eso también la la lata escogimos un formato slick porque creemos que es el más el más adecuado para para este tipo de consumo es más atractivo beberte una lata de un hards ser en formato slick que en una lata de 33 tradicional de hecho la la tendencia es es que sea todas las latas o el 95 por ciento de las latas dejarse de ser de todo el mundo son en formato slick o slim de 25 entonces bueno lo que te decía al final buscamos tener la mayor cuota posible dentro de nuestras posibilidades evidentemente de elaboración y de fabricación que pasa que sí que es cierto que es un es una incertidumbre ahora mismo aquí en españa porque nosotros pensábamos que era que seríamos capaces de de arrancar ya 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 de estar este este año ya posicionado al menos en algún en alguna gran superficie en algún supermercado pero va más lenta la cosa por todo lo que está sucediendo de lo de lo de lo esperado está 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 un poco retrasado y porque también se está dando la circunstancia de que las grandes corporaciones todas están sacando su hard seltzer o incluso sus hard seltzer pues bueno desde que desde heineken que tiene el puré piraña por un lado el pure piraña por un lado amstel ha sacado amstel bajo la marca amstel amstel seltzer coca-cola en 130 años de historia nunca había lanzado una bebida con alcohol propia y ha lanzado su hard seltzer el a mediados del año pasado topo chico que tiene previsto la llegada a españa en marzo estamos un poco la expectativa porque al final creo que nosotros intentamos comunicar y explicar a la gente lo que es pero yo creo que hasta que no lleguen estas grandes monstruos estas grandes corporaciones a contar lo que es el hard seltzer creo que va a ser un poco complicado que nosotros podamos llegar y alcanzar una cuenta de mercado relevante a partir de ahora ahora te escuchaba que decías que bueno los grandes players están metiendo en de pleno con esta a elaborar este tipo de producto no entonces yo creo que va a tener bastante salida porque al final ya sabemos que los canales de impacto que tienen estas grandes marcas bueno pues llegan a mucha gente y hacen que bueno cuánta gente mayor hemos visto tomarse coca colas o sea al final es un producto que va todo a todo el público y yo creo que si han apostado por una cerveza o sea por un producto así es porque creen que va a tener cuota y ahí espero que también vosotros la tengáis porque ya te digo es muy valiente el paso que habéis dado a ver nosotros al final lo que vemos es que es un producto y es una bebida que tiene su encaje que yo yo puedo entender sus momentos de consumo que los puede haber la veo incluso para el canal oreca aunque aunque en una lata dices a priori te tira un poco para atrás sobre todo al hostelero tradicional pero bueno también tiraba para atrás el red bull cuando salió y vemos red bull en todos los locales de noche en todos los locales de playa y no hay problema que venga en lata el red bull verdad pero bueno por eso también la lata slick ayuda un poquito más es un poco más estilizada y además para mí personalmente una de las formas que más me gusta de verla es en una copa la típica copa de gin tonic con mucho hielo claro con mucho hielo y con sus frutas correspondientes pues bueno la de frutos rojos por ejemplo pues unas moras unas grosellas pues le va fantástico la que tenemos de limón y hierbabuena pues unas rodajas de limón incluso puedes exprimir un pelín de limón y ponerle unas hojas de hierbabuena y vamos no le tiene nada que envidiar a ningún cóctel en absoluto bueno pues también es una salida para este tipo de productos yo considero que tiene que ser esencial tener un buen marketing como el que tenéis sobre todo porque al ser un producto totalmente nuevo claro es algo que vais un poco sobre ciegas me refiero nuevo aquí en nuestro país en españa que dices bueno en eeuu sí que es mucho más fácil introducir un producto de este estilo porque la gente ya lo tiene en la cabeza no pero pero aquí en españa como se plantea una campaña de marketing de un producto que no han visto nunca o que han visto muy poca gente para nosotros muy complicado muy complicado por la capacidad y los recursos que tenemos que son pequeños entonces por eso te digo que lo más importante es que aparezcan los grandes players pronto en el mercado para que nos ayuden a dar a conocer el producto claro porque aprovecha el filón correcto no y al final es que tiene sus a ver te pongo el ejemplo mano y tú lo sabes bien cuando la gente ya digo la gente el gran público ha comenzado a hablar de las hipas cuando las cerveceras industriales han sacado hipas porque su poder mediático de comunicación es enorme y antes era pues una cosa de cuatro aunque una ipa una ipa fenomenal a la gente le decía normal una ipa y ahora la gente ve en las estanterías de los supermercados hipas y ya sabe lo que es o muchos saben lo que es una ipa a esto va a pasar más o menos algo parecido algo similar y yo creo que es una bebida porque mucha gente tiene sus dudas muchos cerveceros dicen joder esto no yo creo que tiene su encaje muchas veces a veces estamos tomando cervezas porque yo lo primero soy cervecero y me gusta la cerveza y claro pero llega un punto que dices quiero cambiar un quiero tomarme otra cosa ahora para cambiar pues pues eso si te tomas tres o cuatro hipas llega un punto ya que tienes la lengua ya dices tú bueno ya no ya la tengo dormida de todo el lúpulo y bueno y aquí encaja esta bebida perfectamente genial oye y ahora la gente estará preguntándose y dónde puedo conseguir un rat seltzer donde podemos comprarlos david bueno en primer lugar en nuestra web evidentemente tenemos tienda online enviamos a toda españa ya tenemos unos cuantos distribuidores por españa que a su vez están funcionando lo que pasa que tal y como está todo en general nuestros distribuidores van muy focalizados a oreca y a tiendas especializadas empieza a ver ya harcel serrat en tiendas especializadas ya a lo largo de españa vale y básicamente pues yo os recomendaría que visitase nuestra web y ahí podéis pues comprarlo o bien saber dónde puede dónde puede encontrarse yo estimo que más o menos en tres cuatro meses debe de empezar a aparecer ya en los lineales de las grandes superficies de los supermercados creo que el momento clave va a ser la erupción de coca cola cuando coca cola que está previsto que llegue en marzo abril arranque a partir de ahí digamos que se abrirá un poco la lata para que para que se pueda generar categoría propia en estados unidos en los lineales de los supermercados bueno no os podéis ni imaginar la cantidad de de latas y de marcas de hard sensor que hay y conviven pegados con la con la cerveza craft con lo cual digamos que es un complemento y tienen su propio espacio ya con lo cual se generará una categoría propia pues yo espero que de aquí a los próximos cuatro o cinco meses no hay que olvidarnos que hay un player grande nacional que ya ha sacado el suyo que es que es mao que ha sacado su hacerse también ya esto esto también te lo quería decir yo creo que con esto que comentábamos no que a la que se empiece a conocer un poco el producto de la mano de mao de coca cola y bueno de estos diferentes players va a venir rodado y yo creo que vamos es va a ser pues si ahora los lineales están llenándose de craft beer no sobre todo en sitios que jamás hubiéramos pensado no nos hubiéramos pensado que mercadona fuera a tener cerveza artesana o que bueno el corte inglés sí porque ya tenía antes la sección gourmet pero quiero decir que grandes superficies tuvieran cerveza artesana era algo impensable no y durante este periodo de confinamiento creo que ha crecido muchísimo el número de no sólo de referencias sino de marcas nuevas que han ido aceptando con la complejidad que tiene esto no porque todos sabemos que los supermercados piden unos requisitos de calidades y demás muy elevados no y el hecho que hayan entrado tantas marcas quiere decir uno profesionalización del sector y dos que están mucho más abiertos a tener variedad y yo creo que es esto que a la mínima que entren lo veremos en los lineales junto con el resto de hard sales que vayan saliendo claro claro estoy totalmente de acuerdo contigo y a ver y no tenemos que olvidarnos de una cosa al final el hard sales en estados unidos nació hace seis años más o menos el boom se produjo hace tres aproximadamente cuando un youtuber que estamos en el mundo de los youtubers en el mundo de los influencers en el mundo de una gente que antes que bueno los de mi generación no existía pues sacó una lata de white club sin además sin querer sacarla en su canal porque se la estaba bebiendo porque le gustaba y la gente le empezó a preguntar y que estás bebiendo y que estás bebiendo y a raíz de ahí la explosión de la marca de white club fue brutal y bueno es la número uno en el mundo en cuanto a ventas seguido de truly de que truly pertenece a samuel adams y vale pues bueno al final en cualquier momento ahí va a haber hablar un clic y bueno sobre todo que nosotros estamos preparados ya con nuestro rad y nuestro rad creo que merece la pena probarlo creo que es algo diferente sobre todo lo estamos haciendo con mucha ilusión el trabajo que ha hecho cristina en cuanto al desarrollo de la receta de cero totalmente de cero porque al final nosotros lo único que teníamos era pues bueno pruebas de haber probado otros hard sales al final tú partes de cero en hacer algo nos hemos tenido que cristina se ha buscado la vida para técnicamente poderlo 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 conseguir pues me ha hecho con mucha ilusión y creemos que tenemos un producto de mucha calidad y que puede dar mucho que hablar seguro que sí felicitaros por esa capacidad de innovación y de reinventarse y sacar a la venta un producto nuevo con el factor añadido este de complejidad de decir que bueno vas a ciegas o sea no tienes una una receta que te haya pasado a alguien no las elaborado tú desde desde el minuto uno por lo tanto esto tiene todavía mayor valor no que aportáis al mercado y sólo un consejo si lo puso de moda un youtuber antes lo hablábamos de récord vete rellenando los lineales pero de andorra no de españa oye pues manu te va a sorprender pero la primera venta gorda que hicimos ha sido andorra a un supermercado de andorra en andorra tenemos un tenemos un una cabecera entera en un supermercado con nuestro con nuestro radio y muy contentos que estamos y sorprendidos también lo que pasa que bueno andorra está totalmente cerrada sobre todo sabes que se nutre de francia y de francia está no pueden entrar con lo cual pues bueno las cosas complicadas también por allí pero pero sí sí es es curioso es curioso bueno pues oye agradecerte el tiempo que has tenido para dedicarnos y haber presentado pues este producto el hard seltzer en concreto vuestra marca que es red seltzer así que agradecido y espero verte pronto en el canal hablando de b&b en esta ocasión muchas gracias manu un abrazo a todos abrazo enorme hasta luego bueno pues ya veis chicos que no todo iba a ser cerveza hemos traído un producto nuevo ya preparándose un poquito para este lanzamiento que va a haber en breve no como nos comentaba david de los grandes players pues que van a intentar introducir en nuestro en nuestro país un producto que está vendiendo muy bien tanto en eeuu como como en inglaterra si sois curiosos y queréis ser de aquellos primeros del grupo de amigos que luego digáis yo ya me tomé uno cuando todavía no estaba en las grandes superficies pues entrad en ratselzer puntocom y a ver si si os hacéis con alguno o con algún pack y probáis varios vale y nada deciros que queríamos agradecer a sergio molina este formato es like her bueno que nos permite pues esto la interacción que hemos tenido tanto de youtube como de instagram la página web todo lo hemos podido ver en una sola entrevista cosa que era impensable pues hace un año casi y podéis entrar en nuestra página web para encontrar ahí algunas cervecitas y algún pack nuevo que en breves vamos a tener y disfrutad mucho disfrutad mucho que al final el kobe es lo que nos ha demostrado no que al final hay que disfrutar de tener pues esa chispa de alegría día a día y nada solo deciros una cosa y es que con cerveza no hay tristeza hasta otra amigos ¡Adiós!